Música Conantiigo Para Cerca Para Cerca melhores Para Cerca Usa la misma cancion con el mismo instrumental Pero adivina Le sacamos la chuc Usa la misma cancion con el mismo instrumental pero divina, desacamo las chulmas, es la misma canción, tu pela en instrumento pero divina, lo dije bien clarito HALA VIN HALA VIN HALA VIN HALA VIN BOM VAN EL YO ABABLAN DE BRONCA Y NON HAGUANTAN HALA VIN HALA VIN HALA VIN bond rok MAN EL BESO BAAMBAN A cercan孔 HALA VIN HALA VIN HALA VIN BOON MAN EL YO ABABLAN DE BRONCA Y NON HAGUANTAN HALA VIN HALA VIN BOM VAN A TRAS EN BADAFOK frustro HALA VIN HALA VIN HALA VIN BOM VAN Hablan de bronca y no aguantan 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 Usan la misma canción con el mismo instrumental verla divina Usan la misma canción con el mismo instrumental verla divina Parece que son masoquistas Les gustan todos los golpes que nos killa Usan la misma canción hasta con la misma rima Lo que la va pegando aquí en fucking Hiroshima Por eso como me dicen que son bad boy Loco se moco de party boy Mamá dale boom bye bye Hace poco homosexual No quiero en tu fucking clan Sos duki no curo mal Como dice Pistayan Por eso como me dicen que son bad boy Loco se moco de party boy Mamá dale boom bye bye Hace poco homosexual No quiero en tu fucking clan Sos duki no curo mal Como dice Pistayan Usan la misma canción Con el mismo instrumental pero divina Le sacamos la chusa Usan la misma canción Con el mismo instrumental pero divina Le sacamos la chusa Usan la misma canción Con el mismo instrumental pero divina Le sacamos la chusa Usan la misma canción Con el mismo instrumental pero divina